Tenemos un plan que se va a determinar, digamos, ya tenemos los alineamientos generales, pero en las próximas semanas se va a dar a conocer. Por supuesto, eso incluye como una herramienta más la compra de vacunas por parte del Ministerio de la Provincia de Santa Fe, al no contar con una definición del Gobierno Nacional, y seguramente en las próximas semanas tendrán las definiciones y objetivos a quienes vamos a vacunar, pero insisto con esto, este es un programa interministerial, la herramienta de la vacuna es una herramienta más. Entonces, estamos muy a tiempo y seguramente a final del mes de agosto vamos a estar iniciando la campaña de vacunación. ¿Y se sabe qué grupo va a ser precisamente el que comienza a recibir las primeras dosis? ¿Está definido eso? Lo estamos definiendo, justamente hoy hay una reunión, en la semana me reúno con el Gobernador para terminar de cerrar, pero otra vez, las vacunas es solo una herramienta más para enfrentar al dengue. Estamos bajando la cantidad de consultas con respecto a semanas anteriores, drásticamente la hemos bajado, igual estamos expectantes, sabemos que la condición climática está muy cambiante, y con respecto a la cobertura de vacunas, tenemos algunos inconvenientes, la verdad que hemos tenido dificultades para llegar, por ejemplo, con respecto a la vacuna de la gripe, al grupo de los más chiquitos, nos cuesta, nos cuesta, estamos tratando de generar todo tipo de estrategia para que se completen los calendarios de vacunación. Sabemos que en estos casos, los de las enfermedades respiratorias, vacunas COVID, vacunas antigripales, y fundamentalmente una vacuna muy valiosa que se incorporó al calendario este año, que se le da a las mujeres embarazadas para evitar las complicaciones por un virus a los bebés, virus insistible respiratorio, ha dado muy buen resultado. No tenemos datos concretos, queremos que pase la alta demanda, pero podemos decir que ha impactado a la hora de las menores internaciones de bebés recién nacidos por patologías como una bronquiolitis. ¿En los hospitales cómo estamos, Ministra, en cuanto a ocupación de camas, atención en guardias? Estamos, como le decía a tu colega, disminuyeron mucho las consultas a nivel de las guardias, la ocupación de camas está entre el 80 y 90%, estamos evaluando, no hemos superado los números que teníamos previsto en relación a años anteriores, pero seguimos insistiendo en la prevención.